Buenas noches, famosos y hoy a veces se buscan, sonidos, sonidos, sonidos. ¡Gracias por ver la historia! con esta pieza, esa noche que se gastó tres años de la organización de los amigos del Estado Unidano. Felicidades, enhorabuena, presentando el deporte de todo el mundo, hoy se vive, y más que todos, súper especial. Vamos a la elección, enhorabuena, presentando la organización, para toda la organización, de hecho posible, esta vez, esta vez. Felicidades, enhorabuena, a toda la organización de los amigos del Estado Unidano. Felicidades, enhorabuena, presentando la organización, enhorabuena, presentando la organización, de hecho posible, esta vez, queremos saludar, enhorabuena, a Ángel Ricardo, y toda la banda que nos acompaña, el Torquayuca Hidalgo. Felicidades, enhorabuena, presentando la organización, de hecho posible, esta vez, esta vez, esta vez, se nos acompaña, el Torquayuca Hidalgo. Y si te metas a los actos de trabajo regalos, que es una medalla que te ha ocurrido en trabajo, los sabates de la noche, en pocos. Vamos a hacer este es el propósito para que te diga y tu pecho para el egipcio y todo lo más de la película. Vamos a abrirle a los amigos el tema que nos dice hoy para que sea música con guitarras. Vamos a hacer este es el propósito que nos dice que es una corriente o subir, subir, subir. ¡Adiós! ¡Echo a los amigos! Vamos a hacer este es el propósito. ¡Somos a hacer este es el propósito! ¡Se ponen a la policía! ¡Allá! ¡Somos a hacer este es el propósito! ¡A la plaza de la noche! ¡Para queullen a los ojos en el chéver! ¡Para queullen a la chéver! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer este es el propósito! ¡Y que ha hecho el libro! ¡Y espero que no hay nada! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!